Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Y descargar este y otros programas que tenemos disponibles para usted las 24 horas del día. Para tener acceso gratuito a ellos, solo entre a nuestra página www.lavoz.org. Y ahora, para comenzar el programa de hoy, nuestra nutricionista Nesípita Ogrieve tendrá el segmento Buena Salud. Su tema será, Perfecciona tu postura. Una buena postura es indicio de buena salud. Pero, ¿cómo lograr una buena postura? Según los expertos en salud de la Universidad de Harvard, una buena postura significa tener los hombros y las caderas nivelados, el mentón paralelo al suelo y el peso distribuido uniformemente en ambos pies. La clave para lograr una buena postura es la posición de tu columna vertebral. La columna vertebral tiene tres curvas naturales, en el cuello, en la parte media de la espalda y en la parte baja de la espalda. La postura correcta debería mantener estas curvas, pero no aumentarlas. Tu cabeza debe mantenerse erguida sobre tus hombros y tus hombros deben alinearse con tus caderas. Si sientes un poco de desequilibrio, hay ejercicios sencillos que pueden ayudarte a mejorar tu postura. Concéntrate específicamente en estiramientos y actividades que fortalezcan los músculos y mejoren tu equilibrio. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza Te le da el poder divino Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será Las vacas no dan leche. Queridos oyentes, cuenta la historia que un campesino acostumbraba decir a sus hijos cuando eran niños. Cuando cumplan 12 años, les contaré el secreto de la vida. Cuando el hijo mayor cumplió la edad, el padre lo llamó aparte y le dijo, El secreto de la vida, hijo, es que las vacas no dan leche. ¿Qué dices, papá? Replicó el jovencito. Dije que las vacas no dan leche. Hay que ordeñarlas. Debes levantarte a la madrugada, caminar por el campo, cruzar el corral, atar la cola a las patas traseras, sentarte en el banquillo, acomodar la cubeta y exprimir la ubre para que salga la leche. Ese es el secreto de la vida. Aunque tengas 100 vacas, ninguna te dará leche si no la ordeñas. Hay quienes piensan que las vacas dan leche y que las cosas se dan automáticamente y son gratuitas. No. La vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Los logros alcanzados son por el esfuerzo. La ausencia del esfuerzo genera frustración y pobreza en muchos casos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También la palabra de Dios dice en Génesis 3, 17 al 19, Jehová le dijo al hombre, con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este es uno de los principios y valores imprescindibles que debemos sembrar en el corazón de nuestros hijos. También implica enseñar el amor por estudiar una carrera o seguir el llamado de Dios para servir a otros en la vida futura. Instruir al niño en su camino envuelve su vocación, su inteligencia, sus habilidades y conocimiento para desarrollar una carrera o un oficio. Conocí a Manuel, un joven que desde que contaba con nueve años de edad ya tenía interés en ayudar en los gastos y quehaceres de la casa. Vendía helados y yogur que su madre preparaba. También lavaba platos y ollas. Recuerdo que decía, si lavo platos, los lavo bien. Hago lo mejor que puedo. Soy ingeniero en la profesión de lavar platos. Sus hermanitos menores siguieron su ejemplo. Sin decirles una sola palabra, ellos tomaban iniciativa para ser siempre serviciales. Ya han transcurrido algunos años y esos muchachos son excelentes trabajadores que proveen para todos sus hogares. Y Manuel vive feliz con su familia y tiene un empleo en una compañía de mucho prestigio. Dios le dijo al primer hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. La aseveración sonaba como un castigo. Pero Dios sabía que más que castigo era una bendición. El trabajo trae bienestar para todos. Aunque muchos países del mundo tienen regiones con tierras fértiles, también necesitan la mano del hombre para limpiar, cultivar y cosechar. En los tiempos antiguos, Dios le prometió a su pueblo librarlos de la esclavitud de Egipto y darles una tierra fértil donde fluyera leche y miel. Pero aún así tuvieron que caminar más de 40 años por el desierto y luchar para obtenerla. El ser humano siempre debe esforzarse por conseguir lo que necesite. Y esto debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos valoren lo que tienen y no piensen que todo es gratis. Cuando Neidín y Derek estaban creciendo, con mi esposa usábamos diferentes métodos para enseñarles lecciones prácticas. Una noche los llevamos a una pizzería y decidimos usar los minutos de espera para nuestra comida como un tiempo de enseñanza. Pasamos un papel y un lápiz a cada uno y les pedimos que escribieran el versículo de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, que dice, Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Luego les dijimos, disimuladamente estudien a nuestra mesera. ¿Creen que está trabajando con todo su corazón? Los niños nunca le quitaron los ojos encima. Hacían sus comentarios susurrando. Ella fue muy amable al traer las servilletas. Ella tiene que estar de pie todo el tiempo y no la vemos de mal humor. La camarera nunca supo que estaba siendo examinada. Pero al final de la comida, nuestros hijos no solo habían dominado las escrituras, sino que también habían hecho un estudio de su significado en forma práctica. Amigo, amiga que me escuchas, como padres tenemos la alta moral de apoyar a nuestros hijos hasta que hayan aprendido a sustentarse ellos mismos, dándoles las buenas enseñanzas de la Biblia con amor y dedicación. Es mi oración que Dios bendiga siempre tu familia. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti sin ninguna esperanza sin amor nada bueno había en mí el pecado golpeaba mi alma fueron noches sin fin sumergido en las profundas aguas de este amigo infeliz mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó la esperanza hoy renació en mi ser la vida antigua dejé el viejo el viejo aquel quedó en el ayer que bello es renacer si sufriendo estás cama sin vacilar él él te responderá si lo hizo ayer puede hacerlo otra vez grande es su poder grande 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 es el poder de Dios ven 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 a Jesús mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó la esperanza hoy renació en mi ser la vida antigua dejé el viejo hombre aquel quedó en el ayer qué bello es renacer si sufriendo estás cama sin vacilar él te responderá si lo hizo ayer puede hacerlo grande escuchan ustedes el programa mundial la voz de la esperanza agradecemos su sintonía el día de hoy esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted le queremos recordar que nuestro programa del día de hoy está disponible ahora mismo en nuestra página de internet www.lavoz.org donde también encontrará las diferentes maneras en que pueda comunicarse con nosotros muchísimas gracias amigo amiga oyente por su atención dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de la voz de la esperanza y de sus amigos de la iglesia adventista de la iglesia de la iglesia de la iglesia